Ayer hubo aclaraciones y una de ellas fue Kelly Olmos que hizo aclaraciones sobre este bono de 60.000 pesos. Sobre todo, ¿cuándo se va a cobrar? Que te digo que es la pregunta de todo el mundo. ¿Cómo va a ser? Va a ser 30.000 pesos en dos cuotas, en septiembre y 30.000 en octubre. Quiere decir que en realidad el primer pago corresponde al sueldo de agosto, que vos lo recibís en mano en septiembre. Lo que pasa es que hay muchas empresas que ya estaban liquidando sueldos ahora, el de julio. Ese es el gran problema. Exactamente, ya muchas tenían las liquidaciones de sueldo armadas, al 28, 29 de agosto que se conoce esta información. Ayer Kelly Olmos igual hizo mención a esto y dijo, ok, si vos, por ejemplo, vos sos la empresa, yo soy tu empleada. Si vos ya tenías mi liquidación de sueldo armada, lo que vas a poder hacer es hacer un recibo aparte con el bono de 30.000 pesos. Pero en septiembre, yo en este caso, tengo que recibir el bono de 30.000 pesos. O sea, vos vas a cobrar tu sueldo de agosto, los primeros días de septiembre, puede que no esté este bono porque ya tiene la liquidación hecha. Y deberías recibir un recibo. Pero durante septiembre tenés un recibo aparte. Claro, entonces ya en septiembre vas a recibir 30.000 pesos y en octubre el segundo pago de 30.000 pesos, en total este bono por única vez de 60.000 pesos. Esa era la gran duda que había, Antonio. Y después, la otra duda para reforzar es quiénes lo cobran. Si tenés un sueldo neto hasta 400.000 pesos... Eso había quedado claro en el anuncio. Sí, de 400.000 pesos para abajo deberías cobrarlo. Sector privado todos, sector público, el Estado Nacional se encarga, pero cada provincia después tiene que hacerse cargo. Vimos el caso de Santiago del Estero. Sí, hay dos casos completamente opuestos. Los Misiones, y creo que Río Nuevo, dijeron que no adherían a este bono, porque saben ustedes cómo se tiene que hacer cargo. Porque depende de las provincias. Sí, la provincia dice, yo no tengo fondos, no pago. Y Santiago del Estero, que lo que dijo fue, el bono de Santiago del Estero es de 400.000 pesos. 400.000 pesos el bono de Santiago del Estero. Sabés que esto tiene que ver con la coparticipación. Cuando se hace la modificación a Santiago del Estero, le quedaron más puntos de coparticipación y tienen las cuentas fiscales muy en orden. Así que pueden dar este bono. Pero 400.000 pesos. Sí, y tienen las cuentas fiscales en orden. Maravilloso. No tiene déficit. Porque además es 400.000 pesos de bono extraordinario, pero después hay un aumento, creo que de 50 o 56.000 pesos, que ya no es un bono, eso va a sueldo. Sí, ya lo habían hecho el año pasado, lo de un bono extra. Sí, sí, el año pasado creo que debe haber sido la mitad y era también enorme. Tienen, digamos, superávit fiscal, por así decirlo, gracias a que les corresponde más coparticipación. Bueno, les corresponde y si por lo menos lo distribuyen en la administración pública, 400.000. Así que 400.000 pesos de bono para los empleados públicos de Santiago del Estero, el resto del país entonces 60.000 en dos cotas lo vas a recibir en septiembre y en octubre. El sector privado en Santiago del Estero es esto. Obvio. Este bono es 60.000. El sector privado es 60.000, sí. Bien. Bueno.